Después del lamentable suceso en el que desgraciadamente habría perecido la cantante Irma Lidia y que fue cometido en un restaurante de la Ciudad de México, se ha filtrado en las últimas horas un video clave del momento de los hechos. Y es que esta es la secuencia en video del momento del crimen de la cantante, cometido presuntamente por su esposo Jesús N., en un restaurante del sur de la Ciudad de México. Se observa la salida a las 20.25 del jueves 23 de junio de Benjamín N., chofer de Jesús, vestido de negro. Segundos después ingresa el escolta identificado como Omar N. Este sujeto lleva una bolsa al hombro donde las autoridades suponen que ingresó un artefacto de fuego para dársela a Jesús N. y que cometiera el delito. Luego se les ve salir del lugar minutos después. Es entonces que Benjamín y Omar ingresan al restaurante al escuchar las detonaciones. Y después se ve al sujeto identificado como Omar salir corriendo del restaurante con el artefacto que había sido detonado. Con respecto a esto, Laura Angélica Borbolla, coordinadora de investigación de delitos de género y atención a víctimas de la Ciudad de México, comentó. Para la Fiscalía, el personal de ayudantía de Jesús N. tuvo un papel clave de complicidad en este delito. Esto puede apreciarse claramente en la dinámica del video, pues te permite ver cómo ingresan y salen y que traen una especie de maleta cruzada. Dicha maleta la traen en un hombro uno de ellos. El video del disparo no puede existir porque estaban en un privado del restaurante. En estos videos sí se pueden escuchar las tres detonaciones. Además, parte del personal que estaba dando el servicio a ese privado refieren justamente que solamente estaban estas dos personas, que es la víctima y el victimario, que en este caso son Irma Lidia y Jesús N. Segundos posteriores se escucha las tres detonaciones. Y justamente en los videos se escucha y están cronometrados los tres. Por otra parte, se señala que el artefacto utilizado calibre 40 con la que fuera ultimada la joven de 21 años fue localizada en uno de los domicilios de Jesús N. Hasta ahí le habría llevado el escolta Omar. Y es que en Fiscalía explicaron que un familiar del acusado permitió a las autoridades ingresar y revisar el domicilio. Esto fue reportado ante un juez, por lo que no se comete ninguna falta al proceso. Asimismo, Laura Angélica Borbolla, coordinadora de investigación de delitos de género y atención a víctimas de la Ciudad de México, y que ha estado al tanto de primera línea del proceso, señaló. Se hace además la intervención de peritos en balística, a través del dictamen de medicina forense relacionado con la necropsia de ley, así como la obtención de las ojivas del cuerpo. La Fiscalía llegó a tener contacto con familiares de Jesús N., los que habrían dado acceso a uno de sus domicilios. Esto ratifica la obtención de dos datos de prueba importantes. Entre ellos es la obtención material del artefacto de fuego, pero además también del vehículo en el que la otra persona, y que auxilió a Jesús N., participa. Cabe destacar que esta persona en este momento está en calidad de fugitivo, pues es el que lleva ese vehículo y lleva el artefacto en ese vehículo a uno de los domicilios. Tenemos la identidad del artefacto de fuego, con las ojivas sustraídas del cuerpo de la víctima. Y según las declaraciones de empleados que obtuvo la Fiscalía, en el momento de la agresión solo estaría la pareja en el privado. No había ninguna otra persona. También se explicó que el juez que vinculó a proceso a Jesús N. y a su chofer Benjamín por su complicidad, se les pusieron como pruebas de su participación en el delito, que la víctima era pareja del agresor y que había antecedentes de violencia familiar. Igualmente se toman en cuenta los videos del restaurante, entrevistas con testigos y familiares que corroboraron el entorno de violencia que enfrentó la víctima y los dictámenes periciales del artefacto de fuego. También se detalló que a Jesús N. no se le realizó la prueba para conocer si detonó el artefacto, pues no autorizó su aplicación de inmediato y después pierde confiabilidad. Por último, Laura Angélica Borbolla detalló. Tenemos la contundencia de otros datos de prueba que nos permiten establecer la posición víctima-victimario, en función de las detonaciones, así como la distancia entre cada una de estas. Asimismo señaló que las mujeres no deben de tolerar ningún tipo de violencia en ninguna escala, porque es precisamente cuando ocurre justo esto. Por otro lado, y muy importante es que el Área de Asuntos Internos de la Fiscalía ya investiga la actuación del Ministerio Público, que envió al no ejercicio la denuncia que interpuso Irma Lidia hace seis meses, por violencia familiar contra Jesús T. N., pues al existir la presencia de un artefacto de fuego, el delito se debió seguir de oficio. Jesús, en esposo de Irma Lidia, fue vinculado a proceso en la audiencia realizada en el Reclusorio Oriente. Su abogado solicitó que su proceso en arresto domiciliario, para lo cual no hay un dictamen. La defensa también argumentó que el sospechoso no disparó contra la joven y el juez de control otorgó cuatro meses para el cierre de la investigación.